Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali. Atención Mechiteros, decisión tomada por el Polilla da Silva posterior a la victoria ante Millonarios. Vamos a hablar de esto, de sus repercusiones y lo que se viene con este nuevo enfoque del profesor. Antes, suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube, recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal. Bueno, muchachos, gran victoria la de anoche, la de América. Sí, señores, en el Pascual Guerrero, que nos deja a todos muy contentos. Creo que de pronto los que no están contentos son aquellos que son más hinchas de técnicos que pasaron por la institución que del mismo América y que estaban esperando una caída ayer ante Millonarios porque ya ese tema o ese sonsonete de es que no le ganamos a ningún equipo grande creo que ya está mandado a recoger. Y como lo decíamos nosotros, ayer era un partido un partido para confirmar, para consolidar la buena campaña que está haciendo América y se le ganó a un rival importante que vendió cara a su derrota y que además de todo eso expuso un buen fútbol en el terreno de juego y complicó a la América. Pero como yo les decía, América cuando tuvo que jugar, cuando tuvo que meter, lo hizo. Cuando el partido se puso complicado, hubo resiliencia y jerarquía para ganar. Así que por ese lado estamos bien. Vuelvo y repito, esto apenas comienza. No es para sacar carro de bomberos, no es para decir que ya somos campeones. No, 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 no. Falta mucho, pero se insiste en que vamos por buen camino. Y América prácticamente ha asegurado la clasificación a cuadrangulares. Yo diría que todavía nos falta tres puntos, ya. Y esto permite que desde el cuerpo técnico se revisen varias situaciones, se hagan ajustes y que también se planifique de diferente forma. A América le quedan siete partidos de liga. Así que tiene como moverse en cuanto a eso, programar lo que se viene y también mirar lo de Copa Colombia. Ya les voy a contar sobre lo que dijo el Poli y la decisión que ha tomado. Pero antes recuerda, si quieres aparecer aquí en el canal de La Mechita con tu negocio en nuestras redes sociales, escríbenos de una vez al 320-492-5458. Por eso tenemos los mejores planes, los más económicos y también por el mes de octubre hay promoción. Si tomas publicidad con nosotros, te damos el primer mes gratis. Aprovecha para que puedas vender más. Se vienen partidos a cada tres días. La Copa Colombia. Se viene también periodo de transferencias cuadrangulares. En fin, aprovecha. Y bueno, pues este equipo a uno lo deja tranquilo, lo deja contento. Obviamente, como les digo, es un tema de ser pacientes y también esperar que el desempeño se mantenga. Ya y el profesor Polilla habló de eso. Habló de varias cosas. También dijo, como siempre, Polilla autocrítico. A diferencia de otros, Polilla es autocrítico hasta en la victoria. Que si hay muchas cosas que mejorar. Que, por ejemplo, en el gol de rival hubo desatenciones en el gol de Castro. Y que eso no puede volver a suceder. Fue muy claro sobre esa situación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y también en la jugada de Soto habló de que no fue una jugada, digamos que por exceso de confianza. Simplemente que la devolución que le hacen a Soto, perdón, el tiro de Castro lo cogió devolviéndose. Ya y la solución más simple de él fue tratar de parar el balón. Bueno, y que también hay que mejorar en defensa. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ayer se vio. Pero lo más importante. El Polilla tiene un margen para probar diferentes alternativas. Y mantener frescos a los titulares. Sin comprometer el rendimiento del equipo. Ya, porque estamos con 29 puntos en 12 partidos. Líderes. En la reclasificación seguimos subiendo. Y el Polilla fue claro sobre lo que ha decidido. Decía. El buen momento en liga nos va a permitir rotar el equipo en los momentos clave. Ojo, nosotros veníamos hablando acá desde hace rato en el canal de que el Polilla ha empezado a introducir cambios en la nómina. Los hemos visto. Pero ya con gran parte de la tarea hecha en liga, el primer objetivo de clasificar a cuadrangulares va a tener la oportunidad de darle minutos a otros jugadores que de pronto no han tenido la oportunidad. Y él complementaba. Ya hemos contado con jugadores que no habían tenido muchos minutos y lo han hecho muy bien cuando se les necesitó. Eso es lo otro importante. Que en este América, muchachos, así los jugadores de pronto no vengan con ritmo. El que ingresa, ingresa bien. Entonces, el profesor Polilla seguramente le va a dar más minutos a jugadores como Marcos Mina, ¿cierto? Que ha tenido pocos minutos, como el mismo Zuleta, como Brian Medina, como Lucho Paz, ¿cierto? Como Valencia, perdón, como el mismo Adrián Ramos, Pipe Gómez. Entonces, seguramente nos tenemos que alistar para un periodo en varios partidos donde el profesor le va a dar minutos a esos jugadores. Y a mí también me parece importante. Miren lo que pasó con Graterol. Graterol se lesionó. Nadie lo tenía en las cuentas. Aprovechamos para mandarle un saludo y pronto recuperación. Y Soto ya tenía minutos. Entonces, es bueno darle minutos a los jugadores también para lo que se viene. Por ahí también ya dejo entrever el tema de Quintero. Que Quintero, nuestro arquero, va a tener minutos seguramente. Entonces, a mí me parece una muy buena decisión. Los quiero leer a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Recuerden, Deli Granola Manala, mejor granola de Colombia. Pedidos al 317-286-1426. 100% natural, artesanal. Además, si quieres emprender vendiendo la granola en tu ciudad, en donde estás ubicado, puedes hacerlo con una garancia y unos ingresos importantes. Miel en monasterio, lo mejor en miel, polen, propóleo. También vendrán un energizante natural para la práctica deportiva. Para mejorar tu vida en pareja. 300-377-0240. Faresports, todo en camisetas de la América. Las del semestre anterior están en promoción. La IPTV, la pantallita que te trae el fútbol colombiano. Los partidos de la América. Solo WhatsApp. 300-443-9357. Si les gustó el video, like. Si no, dislike. Suscríbanse, compartan. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!